El proceso de elección del personero de Bogotá se hizo más lento hoy, por cuenta de una recusación que, según otros concejales, es orquestada por el actual encargado para quedarse en el cargo más tiempo. Iván Serrano. Carolina, la recusación fue presentada por una contratista de la personería, cuyo contrato, así como los demás suscritos por el encargado, se le pidió revisar a la Contraloría. El proceso para elección de personero sigue adelante pese a todas las dificultades que ha enfrentado. Hoy el consejo negó una recusación interpuesta por una abogada en contra de toda la mesa directiva de la corporación. Se acaba de hacer la votación, unanimidad de todos, rechazando la recusación. Reaccionante es Lidia Isabel Buya, actual contratista de la personería de Bogotá. Hoy, durante la sesión, el concejal Osman Martínez señaló al actual personero encargado, Danilo Vega, como quien estaría detrás de la recusación para demorar la elección, hecho que lo beneficiaría a él. Donde hay una organización intelectual allí, en cabeza del señor Danilo Vega, para quedarse, así sea un día más como personero. Y solicitó a la Contraloría General revisar los contratos firmados por el personero Vega durante su encargo, y a la fiscalía investigar la recusación a la que tildó de temeraria. Voy a solicitar, habrá un proceso penal en contra de esas personas que actúan de manera mezquina, de mala fe. Se espera que el próximo miércoles sea elegido el nuevo personero de Bogotá, luego de que la Universidad Nacional entregue al Consejo las calificaciones. El martes y jueves se harán otras entrevistas a los candidatos habilitados a ocupar el cargo de Contralor, también vacante, y cuyo proceso de elección está en la mira de la Procuraduría.